Buenos días, estoy aquí montando el vlog que se debió montar ayer, pero bueno, no todo es perfecto en la vida Pero sí, ya está a 0%, o sea que ya pronto se va a montar La universidad me llamó y me dio la mejor noticia que alguien puede recibir por la mañana Y es que saqué, no solo pasé el examen, sino saqué la mayor nota que se podía sacar, o sea Que si 20, 20, saqué 20 Y no sé, es así como la primera vez que tengo un vlog así, porque yo de verdad nunca he sido buen estudiante en la vida, es que me burro Pero es que esto fue demasiado chévere, porque fue por internet, fue relajado, o sea, no te dejan de abrir ningún tipo de página de internet O otra cosa así, pero fue así como que, me gusta escribir, y me gusta escribir en inglés, entonces era obvio que iba a sacar 20 Porque de verdad me gusta muchísimo escribir, y de hecho estoy escribiendo 4 libros, entonces Esos ruidos que hayan allá, son los niños jugando, ok Hola niños Están jugando Están jugando, no Canción que había oído hace muchísimo tiempo, Cuchis Y yo quiero que me digan, por favor Como esto se volvió popular Me pueden decir que sentido tiene esta canción, por favor, es que no lo entiendo No, no, el coco, o sea, no entiendo ni siquiera detrás de la canción O sea, en vez entiendo, porque no me gusta la moda No, ¿dónde está el coro? Mira, ahí está O sea, no entiendo No entiendo Estoy cocinando esta carne Pero me hice una sopita Por este frío A ver, ¿en cuánto es que estamos? Vamos a investigar A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuánto es que estamos? Son las 12 Vamos a ver 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 Ahí está Ahí está Ahí está El water channel En 2 grados Por eso Estoy arrecha, arrecha Y para que no sepan que se necesita, arrecha o que hay en otra cosa Esto es demasiado molesta Esto molesta con la conversa de ¡Me cansa, por mi madre! ¿Cómo se que ya me cansa? No sé No sé No sé No sé No sé Y se pueden ir a la mierda Eso es como huevos conmigo Así que Hoy voy a copiar yo a mi hermano Se me va a ir a la puerta Me lo cierra Tiene una mano de seguro a él, ¿no? Y luego el lápito ¡Ay! Me voy a hacer nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! Yo voy a llamar a ese niño, pero Hoy no está aquí ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ya van a empiezan a español! ¡Bitch! Yo no voy a copiar mi hermano Porque la puta esa Se fue temprano Se fue el novio Y me llamó el carajo ¿Por qué? Te llamaron de español y me dicen Me llaman Y yo me vuelvo Y eres una mamabuda Y espero que te veas rey esta noche O tu novio te es Bien duro Shhh, Ale está roncando Sale Hola pupi Ok, bueno, estoy camino al gimnasio Estoy tratando de manejar bien porque no pasa eso Pero ya veo que es imposible Vamos a volverlo a poner Lo siento, ahí estoy Lo voy a intentar, pero es algo imposible Y después del gimnasio voy a ir a CVS, creo que ya lo dije Y a Hobby Lobby, solo ratifico por si acaso lo corto en algún momento Y después tengo clase de matemática a las 4 y media Y ya, terminaría mi día Ay, estoy algo triste, no sé si les conté ya, pero ¿Cómo les explico esto? Raspe, estoy explicando por una universidad Y pasé súper bien lo de gramática, súper alto Pero matemática sí como que raspe Y no es nada raro, o sea Siempre me pasa, pero así como que tenía la esperanza Que esta vez sí le iba a pasar en un nuevo país Otro nuevo universo Pero no Pero bueno, o sea Me dieron otra oportunidad, así que Tengo chance en la vida Se me cayó mi carterita Voy a ponerlo aquí Estoy en el semáforo Estoy llamando Red Bull Pero siento que estoy muy cansada estos días Y como, hay un entrenamiento algo fuerte Entonces tengo que doparme Disculpen si se vuelve a mover la cámara Voy a tratar de hacerlo lo más pasivo posible ¡Oh, lo logré! Oye, eso es una prueba como para, ¿sabes qué tan bonito estás manejando? Están seguros Este semáforo de ñoña Siempre está en rojo Yo nunca lo he visto en verde No importa lo que haga Lo que corra Siempre está en rojo Me choca porque de verdad yo no entiendo Este dice Only Cross Pero la gente sigue derecho Y casi te choca en el carro Siempre, siempre pasa lo mismo No tengo una hipotera Tengo que llamar a la municipalidad O sea, a la gente, como el gobierno Para decirle que, epa, este cruce Así como que complicado Explíquenlo bien por qué allá No, déjame mostrarles Ven, allá arriba Dice Las tres canales Son para cruzar ¿Cierto, no? Más adelante Sale los tres canales Eh, este, el último, el tercer canal O sea Es el tercero, pues Sale El tercero Sale para Para seguir derecho Entonces Y ahorita lo van a ver Entonces la gente se confunde Y hace lo que no le da la gana Y algunos choca Entonces es un pedo Y nadie se decide Debería ser para cruzar Porque hasta las líneas están para cruzar Pero Ni pute No, a ver ¿Dónde es que estaba? Ah, no está No sé Bueno, pero La gente lo toma Porque yo debo cruzar aquí ¿Entienden? Y montarme en la autopista Eso es lo que yo debería hacer Pero no sé La gente es burda Lo Todo bien en el Starbucks Y A ver, ahí está el logo Esto siempre está full No hay forma De que nunca No haya gente Siempre está full El drive-thru Yo creo que por eso No, ni siquiera Ni siquiera Hay algo de dispararse Está todo full Estoy con el calentador al máximo El lleno de los ojos A mí Los calentadores Como que me hacen Que me vean los ojos Entonces yo sé que Que me estás formando Ya fui a Hobby Lobby Me faltó ir a Y fui a comer Comí en Subway Y me hace falta Bueno, ya sale un carro Porque esto no se mueve Y me falta ir a Sevilla Que voy ahí Bueno, después será de la clase Porque tengo clase de matemático Y la necesito No la puedo cancelar La necesito Como les dije Pasé álgebra Pero raspeé aritmética Y para los que no saben La diferencia entre los dos Álgebras es trigonometría Factorización Todo eso Como un poco más complicada Y aritmética Son las más simples Pero es así como que Yo tengo mucho problema Con las fracciones No me acuerdo Y cuando estás en el examen O sea No puedes revisar nada No verías Y yo lo hice Sin estudiar pues Entonces Me imagino que Estudiando Si lo paso O sea que 73 Lo que pasa es que Cuando aplicas a una universidad O sacas alto O no Te aceptan poder Entonces Sí Necesito Y mi profesora de gramática Jajaja Gané Y después empecé Que no Estaba echando broma No puedes conseguir No puedes decir Que te pasen Y te pongan un tutorial Y yo No, es broma Es universidad No se puede hacer eso Uff Como les estaba diciendo Hace mucho frío Hoy Amos está lloviendo Entonces Así Vamos frío Estoy Acabo de salir De matemática Ahorita vamos a subir Y luego a la casa Y yo La entrenadora Me dio Como un consejo Súper bueno Porque les estaba diciendo Que yo Quiero comer sano Pero simplemente Como que Hago muchas cosas al día Y no No me Como que no me da El tiempo Para cocinar Entonces Tengo dos problemas O como basura Como McDonald's Pizza Y todas esas cosas O simplemente No como Entonces Las dos están mal Porque las dos Arruinan mi metabolismo Entonces No tengo mucha pila Así que bueno Así es Voy a tratar de De grabarle Por lo menos Lo que compre Que creo que serán Esas cosas y ya Y bueno Me voy Bueno que compre Me compre este Bronceador Que estaba en oferta Me compre esto Porque lo van a necesitar Voy a Venezuela Ahorita Y ayer no es invierno Entonces no sé Si voy a la playa Y ayer se compre esto Me compre esto Que ya me hacía falta Y eso es este Bueno uso una combinación De Oh mira lo que compre Lo voy a probar En la cara Bueno dice que es para la cara Lo voy a probar en la ceja No tengo billetes Ni nada Se las quiero probar A ver que tal Oye compre Estas pinturas de uñas No estaban Nada baratas Pero No se está viendo bien Pero De verdad que me llamaron La atención Compre las cosas Estas estaban en oferta Y tenía un cupón Para esto Me compre esto También estaba en oferta Compre bastantes cosas Ah tenía un cupón De 2 dólares Off Entonces me llevé Dos colores de estos Y voy a hacer una comparación Entre los show off Y estos de Maybelline Y me compre Lo de la colección nueva De Maybelline Son Estas dos pinturas Y esto Compre esto de Revlon Que me parece demasiado bello El El frasco Y este color Está muy lindo De verdad Y Ajá Esta es la otra que compré Que es la escarcha Esta bien bonita Y Un rojo Que estaba buscando un rojo Y me gustan mucho Los de Silent House Entonces este es Triple Shine Así como muy Y miren esto Se le quita la tapa así Que cómico O sea tiene una tapa falsa Ay me compré Este color tattoo Gris Y compré Este es el otro desodorante Que yo uso Que es para quitar las manchas Y aquí son así Mira Son súper grandes Los desodorantes Duran bastante Eso es lo bueno Ya eso fue todo Ah no compré este Porque me arregla Las uñas ahorita Estos arcillos Que son los famosos Dopodomani O Zutach Y los estoy haciendo Con mi mejor amiga Por Whatsapp Ella me está enseñando Ahí le doy yo la foto Y ella me está enviando La foto De ella Paso por paso Demasiado bella Te amo Noela Gracias Buenos días chicas Bien estamos Ay hola Sailor Hola Sailor Síguete limpiando Anda Tan bello Salen Buenos días Miren mis pelos Así ha amanecido hoy De una Ay chicas Y las uñas quedaron así Ayer no se las mostré Eso se pasó Estoy viendo si se está viendo En un espejo súper lejos Quedaron así Demasiado lindas Pero ya es una calle a una Ayer Entonces me la acabo de pagar ahorita Voy a desayunar Y a darle Comer a Sailor Y a Monty Y sacarle un poquito a Monty También Porque ahorita hay como sol Y no sé si está frío o no A ver Vamos a ver ¿Qué días? No 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 Y esto por qué no cambia O sea mi iPhone Está como troncao Ah ya Si creen esto es Caracas Venezuela Esto y esto Nada yo creo que así lo va a sacar Porque hace sol Entonces se siente como 0 grados No No es lo que me cociné hoy Es una chicle en Alfredo Está demasiado buena De verdad me quedó demasiado rica Y mira quien me está espiando Hola nene Ok estoy corriendo porque voy tarde Bueno obviamente no estoy corriendo en el carro Que es aquí mismo O sea es a 4 minutos supuestamente Pero el problema es que ellos no cuentan El tráfico y los semáforos O sea ellos dicen Se agarra todo en verde En 4 minutos Un GPS debería decidir lo mínimo Y lo máximo que te puede tomar un camino Y pues uno calcula con lo máximo ¿No? Oh thank you Yo le tengo fobia a donar la sangre Así que no Menos mal que hay otros seres humanos Que si son capaces de eso Porque yo no puedo Pero es necesario donar sangre Pero yo de verdad no puedo Dios y este es el semáforo no lo va a cambiar Creo que ya están aburridos de esto Ya está lista Pero bueno Es la de siempre Este es mi sitio favorito de todos Y de esto Este es aquí Pues es uno de las tiendas Pero es todo esto Aquí queda la Julia Factory Que yo siempre les muestro Cosas que compran ahí O sea no se ve pero queda aquí Y se llama The Plaza at Hillycraft and Haraway Entonces Chabri tiene este anuncio de Just In Y eso se ve Demasiado bueno Oh como te explico Encontré la mitad de lo que venía a buscar La verdad Era lo que venía a buscar Y muchas cosas más Que no necesitaba Pero bueno Oh Dios mío que horror Estoy manejando Porque la gente dejó los carritos Y ahora voy a comprarme Una merengada de proteínas O un Starbucks Lo que sea Que tenga calorías para calentarme Ay pero donde agarro Si voy a ahorrar por acá Porque yo me tengo que devolver Dios Estoy esperando a ese señor Tenga su bebida Y me den la mía Yo siempre pido El strawberry treat Y ahorita le dije Llegué y olvidé por completo Grabar Y sale en esta A ver si lo puedo grabar Ven cielo Es lo mismo que estás haciendo Ven Ven Si lo haces Te doy de comer Eso es Muy bien Gato inteligente Muy bien Eso es lo que me estás haciendo Así que hay que cumplir Y voy a darle de comer Este es un gato entrenado También vamos a darle de comer A Monty Que está en su puerta Ahora Hola Monty Dile a las cuchis Dile a las cuchis Dile a las cuchis Dile a las cuchis Hola a las cuchis Papi Ok Hola a las cuchis Eso es mi amor lindo Aquí todos se saben ganar El pan Ay si Unos mimitos ¿Verdad? Tú eres el que menos pide Mi rey Tienes un sombrero Mira Tienes un sombrero Tienes un sombrero Tienes un sombrero Te amo